Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los Game Awards, que es como un evento en el que se dan unos premios a distintos videojuegos que se hace cada año. Este evento tiene distintas categorías y bueno, en cada categoría hay nominados distintos videojuegos que pueden o no estar más parecidos a tus gustos. Vamos a ir viendo las categorías y os voy a decir qué me parecen. Hay algunas que no voy a votar porque no tengo ni idea. Por ejemplo, aquí sí voy a votar mejor equipo de eSport. Yo me conozco a algunos y bueno, G2 que digamos que es el equipo español del LOL, pues voy a votarlo porque el resto no los conozco. Tengo que decir también que bueno, en estas votaciones, estas son las categorías las últimas, he empezado por las últimas porque son las menos importantes, al menos para mí. Yo, a algunas categorías no tienen mucho sentido, yo hubiera añadido otro tipo de categorías, pero bueno, vamos a ver el siguiente. Mejor jugador de los eSport. Este no lo conozco, de Fortnite, este es un jugador de G2 de League of Legends, de G2, este es de Overwatch, ni idea. Este es del Counter Strike, tampoco lo sé. Y este es un jugador de lore bastante conocido, es Faker y bueno, yo no lo conozco tanto a este, pero prefiero votar a un jugador de G2 que a uno de CKT Telecom. Mejor juegos de eSport. Bueno, tenemos el Counter Strike, el Fortnite, el Overwatch, el Dota 2 y el League of Legends. Yo de nuevo voy a votar al League of Legends, aunque me gusta mucho, mucho, mucho el Overwatch, pero yo creo que es mejor, vamos, el mejor juego que hay ahora mismo de eSport es el LOL, mucho más que cualquier otro, bajo mi punto de vista. Este no lo voy a votar. A ver, este cuáles son. A ver si lo traduzco bien. Creo que la categoría esta es como de... como más nuevo, más reciente juego de indie presentado por Subway. Yo este no lo conozco, Disco Elysium, My Friend Predator Sea, este no tengo ni idea. Un title Ghost Game Sea. Este Other Wheels tampoco lo conozco y Chris. Yo voy a votar este, no lo he jugado, pero he visto vídeos de un montón de gente, de amigos míos que lo han jugado y le han gustado mucho. Dicen que es un juego muy divertido en el... Bueno, eres una oca y tienes que ir por un pueblo haciendo fechoría. Mejor juego multijugador. Bueno, yo creo que el AP Legend no sé qué pinta aquí, porque quitando la época en la que los youtubers le pagaron un montón de dinero para que jugaran, ya nadie más volvió a jugar este juego. El Borderlands 3, pues no sé cómo ha ido. El Call of Duty y Modern Warfare, yo sé que ha salido hace poco y he oído buenas cosas de la campaña, pero no he escuchado nada de multijugador. Y luego del Division 2, sé que salió, que estuvo muy bien, la gente le pilló con muchas ganas, pero que era muy repetitivo. Entonces, yo el único que he probado es el Tetris 99. Parecerá una tontería, pero este juego es muy adictivo, está muy bien. Yo le he echado bastantes horas para hacer un juego de Tetris y bueno, yo voy a votar a Tetris. A ver, mejor videojuego de deporte o de carrera. A mí me gusta mucho FIFA 20, pero no voy a votar FIFA 20. A mí los juegos de coches no me gustan, pero sí creo que el trabajo que han hecho con Crastin Racing, trayendo otra vez los juegos de Play 1, está muy muy bien. Yo tengo el juego, lo he jugado, es un juego difícil de carrera. No me gustan los juegos de carrera, digamos, realistas. Me gustan, sí, me gustan como los Mario Kart, los Crastin Racing, entonces yo voy a votar por Crastin Racing. Además que yo creo que va a ser el ganador. Mejor juego de estrategia. Este no tengo ni idea de cuál es. Fire Emblem Three Houses. Bueno, yo a este Fire Emblem ha sido mi primer Fire Emblem. He jugado un montón de horas, no sé cuántas horas llevo. Pero todavía son tres casas, digamos, y tiene cuatro historias. Solo me he pasado una de las historias y ahora estoy jugando con otra casa. Le estoy dando poquito a poco porque no lo quiero aborrecer. Y bueno, ya os hago un mini spoiler. Este juego solo está nominado a esta categoría, lo cual me parece un robo, pero bueno, estos premios son así. El resto solo me suena a Trópico 6 y bueno, sin duda alguna tiene que ganar Fire Emblem porque no puede ser que solo tenga una categoría de nominación y no la gane. O sea, tiene que ganar. Es un juegazo, yo lo recomiendo a todo el mundo. Mejor juego familiar. Aquí todos los juegos son de Nintendo. Mejor juego familiar. No sé cuál será el mejor juego familiar, pero sin duda el mejor de todos es Luigi's Mansion 3. Y creo que también este juego solo está nominado en esta categoría, si no me equivoco. Entonces no creo que Super Smash Bros. sea el mejor juego familiar porque es un juego de lucha. Quizá el Ring Fizzy puede ser un buen juego familiar. Veo que Super Mario Maker 2 depende de qué pantallas puede ser difícil para los niños. Y quizá Yoshi's Crafter World si fuera el mejor juego familiar, pero yo prefiero votar a Luigi's Mansion 3 porque me parece mal que este juegazo solo esté en una categoría. Mejor juego de lucha. A mí los juegos de lucha no me gustan. No me gusta la estética de los juegos de Mario llevados a la lucha. Es más, de los que hay aquí, probablemente el que más me atrae es el Mortal Kombat 11, pero más por la historia que trae y por el lore que por el juego. Sin embargo, yo sí considero que Super Smash Bros. Ultimate es el mejor juego de lucha que se ha hecho en este tiempo. No es de 2019, pero estos premios creo que van desde noviembre a diciembre. O sea que los juegos que han salido en noviembre este año no deberían de entrar. Y bueno, yo voy a votar a Super Smash Bros. porque yo creo que sí que es el mejor. Mejor RPG. De los que hay aquí, yo solo he jugado a Loader Worlds y es el que voy a votar. Este no conozco cuál es, Disco Elysium, pero voy a tener que buscarlo porque creo que sale en varias categorías. Final Fantasy, pues tampoco he mirado mucho sobre él. La estética de Kingdom Hearts, yo sé que es muy bueno, que tiene muchos fans, pero a mí no me llama mucho, aunque en un futuro sí quisiera jugarlo. Y Monster Hunter, pues bueno, al ser, digamos, una expansión, no sé. Yo quiero que esta categoría la gane de Loader Worlds, que, no sé, con respecto a RPG está muy bien. Tiene muchas habilidades, o sea, muchos apartados distintos que subir. No sé, a mí me ha gustado mucho. Lo he terminado hace poquito este juego. Mejor juego de acción o de aventura. Vale, aquí tenemos Borderlands 3. Control. Que Control aparece creo que luego en más categorías. Death Stranding. Resident Evil 2. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Y Sekiro. De los que hay aquí, yo he jugado un poco a Control, pero no lo he terminado. The Legend of Zelda, Link's Awakening, tampoco lo he terminado. Death Stranding. Lo estoy jugando y Resident Evil 2. Si lo jugué, vamos, de salida y lo terminé. Pero mejor juego de acción y de aventura. Borderlands y Sekiro, ¿no? Porque no lo he jugado. Control lo dejé, así que yo voy a votar Resident Evil 2. Porque ya veréis, para mí es el juego del año. O sea, ha sido brutal lo de este juego. Yo me he quedado sorprendida. Mejor juego de acción. Tenemos Apex Legends. Call of Duty Modern Warfare. Gear 5. Metro Exus. Devil May Cry 5. Y Astral Chain. No he jugado a ninguno. Si me he visto vídeos. Yo para mí creo que los mejores son Call of Duty Modern Warfare y Gear 5. Apex Legends no se casa aquí, sinceramente. Astral Chain es un buen juego y lo quiero jugar, pero como no lo he jugado ni tampoco me he visto en muchos vídeos no voy a tenerlo en cuenta. Entonces, entre estos dos yo creo que Call of Duty Modern Warfare ha hecho un buen cambio en su... Activision ha hecho un buen cambio en su saga de Call of Duty. Y Gear 5 ha revolucionado un poco el tema gráfico. No sé, yo veo que este juego se ve muy bien. Voy a votar a Gear 5 porque sé que probablemente mucha gente vote a Call of Duty Modern Warfare. Aunque yo creo que esta categoría puede que la gane Astral Chain. Mejor juego de VR. Bueno, de aquí he jugado a este que es un juego en el que tiene... Depende de en qué plataforma lo juegues, pero tienes que tener como dos moves en las manos y tienes unas espadas en las que tienes que ir dándole a distintas plataformas, digamos. y Blood and Truth. Este es un juego de shooter en primera persona y voy a votar a este porque yo creo que de los mejores juegos de VR pero de todos los tiempos. Batesabre está muy bien. Es un juego súper entretenido. Muy, muy bueno. El resto no lo he probado. Sé que No Man's Sky lleva muchísimo tiempo teniendo que salir en VR y no salía. Pero bueno, me los apunto todos para probarlo, pero desde luego Blood and Truth es buenísimo. Yo juego... Tengo VR, lo que pasa que puedo jugar muy poco porque a lo mejor 20 minutos así porque me mareo, me entran unos dolores de cabeza increíbles. Apoyo de la comunidad o no sé muy bien qué quiere decir esta categoría. Apple Legends, Final Fantasy, el Rainbow Si Siege, Destiny 2 y Fortnite. No sé si se refiere esta categoría a la mejor comunidad, pero mejor en qué sentido. A más grande, a más amigable porque por más grande obviamente va a ganar la de Fortnite. Pero por... No sé, voy a votar la de Fortnite porque va a ganar esa... Echidota. No sé, esta categoría no tiene mucho sentido ni está bien explica. Es lo que os digo, estas votaciones no... Algunas categorías no tienen mucho sentido. Pero bueno. Mejor juego de móvil. No sé por qué aparece aquí Sayonara Will Hurts si no es un juego de móvil. O sea, aquí solo deberían de aparecer juegos exclusivamente de móvil. Yo sé que Sayonara Will Hurts está para Switch y para Play 4 y si no me equivoco también estará para Xbox. El resto no los conozco y voy a votar Carlos Uti Mobile porque creo que ha sido una mini revolución de toda la gente jugando ese juego. Mejor juego independiente. Aquí otra vez voy a votar al juego del pato o de la oca. El resto no lo conozco. Es como mejor juego de continuidad. Bueno, como antes voté a Fortnite y Rainbow Six Siege es un juego que me llama mucha la atención. Voy a votar a este aunque no entiendo muy bien la categoría. Mejor juego de impacto. No sé si se referirá a que te hace un impacto a ti. Yo he jugado Life is Strange 2. Me gustan mucho los juegos de Life is Strange. Tanto el primero como el Before the Storm y voy a votar a este. Sé que Gris es un juego muy bueno y con Creed Genie también. Los otros dos no lo conozco pero prefiero que gane Life is Strange. A ver si siguen haciendo más juegos. Aunque creo que han anunciado otros. Mejor actuación. Vale, tenemos a Norman Reedus en The Stranding. Tenemos también a Corny Hope en Control. Este no sé quién es. También de Control. Max, no sé si... Bueno, otro personaje de The Stranding. Laura Bailey de Year 5 y Pavarti de Other Worlds. Yo sé que esta categoría la va a ganar Norman Reedus de The Stranding porque yo antes de jugar a cualquier juego es el único actor que yo conocía por The Walking Dead. Es un pedazo de actor. Sé que va a ganar él pero yo tengo que votar al personaje de Pavarti de Other Worlds porque hacía tiempo que un personaje entre comillas secundario que no fuese tú no me causaba esa sensación de es divertida tiene una buena historia la situación está muy bien es como una chica así medio inocente pero no sé yo le voy a votar a ella no va a ganar va a ganar Norman Reedus obviamente Mejor diseño de audio tenemos a Carlos de Modern Warfare Control de The Stranding Gears 5 Deciden Evil 2 y Sekiro aquí yo creo que sin duda alguna Death Stranding pero pero de lejos o sea cuando te quedas en las praderas y te ponen la banda sonora de fondo esos momentos son buenísimos no sé yo tengo una playlist hecha de la banda sonora de Death Stranding de vez en cuando me la estoy poniendo eso no me ha pasado con muchos juegos entonces creo que tiene que ganar este juego Mejor música pues que diferencia hay igualmente no sé si lo sabéis pero Sayonara Wheelhead es como un juego de música no sé mira creo que Death Stranding tiene mejor banda sonora voy a votar a Death Stranding sontería que votar Sayonara Wheelhead porque no va a ir los votos a ningún lado no va a salir mejor mejor dirección de arte presentado en una Samsung Cule vamos a quitarlo de presentado por Samsung Cule mejor dirección de arte tenemos a Control a Sekiro Death Stranding The Legend of Zelda Link's Awakening Gris Sayonara Wheelhead y bueno así Death Stranding Control y Sekiro digamos que serían como gráficos más realistas y Gris Sayonara Wheelhead y The Legend of Zelda Link's Awakening serían como gráficos un poco más más piselar etc todos 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 tienen muy buenos gráficos a mí personalmente me llaman más los gráficos realistas aunque no dejo de reconocer que son muy buenos gráficos entonces para mí sin duda alguna una de las cualidades de Death Stranding son los gráficos y tiene que ganar este juego vamos a ganar probablemente mejor narrativa aquí sí voy a elegir la de The Other Worlds del juego este lo mejor en la narrativa sin duda alguna tanto de las misiones principales como de las secundarias son súper divertidas todas muy interesantes te dejan pensando tienes que elegir distintas distintas opciones en fin y luego el mundo que nos enseña un mundo así como en el espacio post apocalíptico está muy bien aunque el texto de narrativa no está mal este no sé pero control lo poquito que he visto va muy bien yo sé que a Playtail también estaba muy bien y bueno la de Death Stranding es muy rara pero también muy buena yo siempre voy a votar a The Other Worlds la mejor dirección de juego que yo esto no lo encuentro sentido o sea qué significa la mejor dirección de juego es como la mejor historia no pues no está si digamos que aquí han quitado The Other Worlds no tiene sentido que en mejor narrativa aparezca uno juego que en mejor dirección de juego o sea no entiendo la diferencia entre uno y otro pero vamos de los que me dan aquí Death Stranding y vamos con el último y digamos más importante el juego del año yo de aquí quitaría alguno a mí no me gustan los juegos de lucha entonces yo Super Smash Bros no lo metería aunque entiendo que esté aquí porque sé que hay mucha gente que es fan de este juego Control no creo que deba de estar aquí creo que hay juegos mucho mejores como por ejemplo el Fire Emblem Three Houses Sekiro sí entiendo que es un buen juego tanto gráficamente es un juego complicado Death Stranding no lo terminaba como para decir si sería el juego del año entonces va a ser la espinita que me queda aquí un poquillo de elegir ahora el juego del año y no elegir Death Stranding The Other Worlds creo que es un muy buen juego creo que Microsoft ha hecho una buena compra comprando el estudio de The Other Worlds tiene una buena narrativa pero este juego tiene algunas carencias por ejemplo gráficamente es muy bueno es distinto no es gráfico realista 100% pero es muy bueno pero por ejemplo las armas que hay son muy cortas cuando ya llegas a un nivel yo que sé a un nivel 10 las armas son repetitivas las mejoras tampoco son para tanto igual con los trajes luego los enemigos a los que te enfrentas los bichos no varían mucho son más o menos siempre los mismos además hay como 15 tipos de bichos o así lo mejor de este juego sin duda alguna es el rol o sea la forma de RPG de tú subiéndote distintas habilidades y la historia pero para mí el juego del año es Resident Evil 2 que yo personalmente no es un remake ni un remaster para mí es un juego totalmente distinto yo no me esperaba que este juego fuera así o sea me ha impresionado es muy bueno a mí me gusta mucho el tema de los zombies está muy muy bien hecho gráficamente es un portento todo está muy bien cuidado no sé para mí es el juego del año no sé si va a ganar Resident Evil 2 yo creo que ni Contro ni Super Smash Bros ni The Otherworld va a estar entre los candidatos a ganar quizá yo creo que la cosa va a estar más entre estos tres Sekiro, Death Stranding y Resident Evil 2 y probablemente más sobre Death Stranding y Resident Evil 2 para mí Resident Evil 2 es el ganador hubieran puesto cual hubieran puesto iba a ser el ganador Resident Evil 2 de este año así que estos sí están muy bien elegidos hasta aquí las votaciones no hay más vota a tu videojuego favorito y a tu eSport favorito para los premios de Game Awards estarán en streaming el 12 de diciembre puedes votar las categorías una vez cada 24 horas bueno por si queréis votar ya sabéis que podéis votar una vez cada 24 horas yo no voy a votar ya más ya he votado creo que faltan categorías como por ejemplo no sé mejor jugabilidad o juego más divertido o cosas así dentro de poco subiré un vídeo con mi top de juegos de este año de 2019 y si habéis votado en las categorías dejadme en los comentarios qué juegos os ha hecho en falta en estas categorías o qué juegos os ha sobrado cuál creéis que va a ser el juego del año y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si es así dejarme un like y nos vemos en el siguiente chao chau Gracias.